3 horas con 18 minutos, estamos de retorno, vamos con las informaciones hasta Santa Cruz. Hablamos acerca de las lluvias que están registradas en algunos municipios. Esto ha generado que el municipio de Lagunillas obtenga una afectación de más de 1000 hectáreas en su producción. De forma directa son 600 familias las afectadas, un número que se podría incrementar a 2000 en caso de persistir las lluvias, por lo que el gobierno municipal de Lagunillas emitió una ley de declaratoria de emergencia. Casas destruidas al 100% y la suma en todo el municipio ya van alcanzando cerca de 100. Entonces como verá es agobiante, hay sistemas de aguas destruidos. Dos centros urbanos están sin agua ahorita, sin agua de este líquido de elementos como ser Ipati y el municipio de Lagunillas, el pueblo de Lagunillas, que es el pueblo central, la ley de declaratoria de desastre por inundación y todo lo sucedido en el municipio de Lagunillas en el cual esta ley de desastre se está presentando. Productores de la zona cuentan que ya han perdido más de 1000 hectáreas de producción. Asimismo hacen el pedido a las autoridades para que les brinden atención, caso contrario, amenazan con bloquear la carretera. A partir del jueves, hasta que ellos bajen, vamos a tomar medidas de hecho para que puedan, porque no podemos estar viviendo en esta situación. Hace cuatro años, vuelvo a repetir, desde que se inició el proyecto carretero estamos sufriendo. Lamentable lo ocurrido con los municipios afectados por las lluvias en Santa Cruz, haciendo los reportes para evaluar también la situación y la atención oportuna en cada una de esas regiones. Cambiemos de tema, hablemos de proyectos. Gracias. Gracias.